Adelante Ponga esta Daniel Límpiala bien Límpiala bien Esa tuna no es para ti Si no es para mi Yiii Chenegrito hijita Todavía Todavía como si la deuda estaba frita Como que rica Pero si no puede ayudar Aquí estamos a bien para ayudarnos No, no si Ya, ya mañana Ya se va Se va preparando Se va preparando Si no le ayudan ustedes con el grito No te necesitan demás Ya, ya, ya Yo ya las asomo Aja Si No 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 No